Los ciclistas de Melipía alzan la voz por mal estado de ciclovías de avenida Vicuña Maquina. El representante de Espiral Verde dijo que dicha arteria fue cortada por reparaciones de una empresa de agua potable, la cual dejó un forado de proporciones provocando varios accidentes menores. El director de Espiral Verde hace un llamado a respetar a los ciclistas y a las vías exclusivas para ellos. Bueno, la verdad es que nosotros, primero que todo, acá ustedes pueden ver que está arreglado después de prácticamente 10 días. Nosotros efectuamos un reclamo formal en Aguas Andinas porque acá hubo 5 accidentes de personas que cayeron a un hoyo producto de trabajo de Luxagua y que no fueron terminados adecuadamente las fechas correspondientes porque yo creo que 9 días no es un protocolo para arreglar una ciclovía, que es el único lugar de libre tránsito, se supone o se presume de nosotros que somos los ciclistas de Melipía y que no, y como tú puedes ver, acá recién está arreglado. Y es producto del segundo reclamo que nosotros como representantes de Espiral Verde formulamos en Aguas Andinas. Ayer cuando estábamos formulando el segundo reclamo, recién, recién vinieron a efectuar el arreglo correspondiente. Entonces, estuvo 9 días la ciclovía en malas condiciones y tenía una rotura, bueno, aquí ustedes pueden ver la dimensión de la rotura y recién se pudo arreglar ayer. Entonces, nosotros consideramos como institución que son demasiados días, 9 días llovió, se accidentó una señora, 4 ciclistas. Carreño además agregó que lamentablemente las ciclovías no tienen señal ética y que los peatones las usan para transitar, incluyendo a algunos automovilistas que estacionan sobre esta arteria. Claro, ese es otro de los problemas que manifiesta nuestra ciclovía. Aparte de ser pequeña, no tiene la señal ética, la gente por lo general la utiliza como vereda. Entonces, nosotros con la agrupación hemos motivado un poco a los que participan con nosotros, que anden con silbatos, para que les puedan tocar el silbato así la gente se corre hacia los costados, porque en realidad les molesta a la gente que uno les pida que se retiren de la ciclovía, que es una ciclovía. Entonces, nosotros optamos por la vía más sana, o sea, no vamos a estar peleando con la gente tampoco por el espacio. Es nuestro espacio, lo que ellos tienen que entender es que es nuestro espacio y que el de ellos es por el costado. Allá, en la Comercial Astorga, yo he pasado tres, cuatro, cinco veces, siempre hay un vehículo entorpeciendo el libre tránsito. ¿Y el intentante pasa exactamente lo mismo? Ahora están descargando. Entonces, yo encuentro súper injusto que el lugar que tenemos seguro no sea de libre tránsito. Y no es la idea. La idea es que nos respetemos. Si nosotros nos salimos de la calle donde están los automóviles para transitar por nuestra ciclovía, que en realidad se respete eso. Daniel Carreño dijo que las autoridades tienen el deber de infraccionar a los automovilistas que no respeten la ciclovía, tal como sucede en otras comunas. A ver, yo creo que es lo justo. Yo creo que es lo que corresponde en realidad. Cuando un vehículo en Santiago se mete a la zona de los buses, a la zona exclusiva, ¿qué hacen? Le sacan un puerte. ¿Por qué acá no sucede lo mismo? Yo creo que es importante que se fiscalice respecto al uso de la ciclovía. La idea tampoco es perseguir a los transeúntes. La idea es educar. Y en eso yo creo que estamos muy lejos. Nosotros estamos tratando de hacer eso. Pero para eso necesitamos mucha colaboración de la gente también.